Hoy vienes arrepentida A humillarte junto a mi Si crees que te he perdonado No lo creas que es así Vente por mi tú a llorar Te fuiste por cuenta tuya Y ahora vienes a implorar Que te perdone mi vida Pero no sé perdonar Arrepiéntete Hoy después de tanto tiempo Vivo sin pensar en ti Tú fuiste la que quisiste Que lo nuestro fuera así Y no vayas a creer Que yo te guardo rencor En esta vida señores Todos caemos en un error Arrepiéntete Yo sabía que por mí Tú ibas a llorar mamá Arrepentida Arrepiéntete 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 Oye mira que yo no te hago caso Arrepiéntete Oye por culpa tuya yo tuve mi fracaso Arrepiéntete 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 ¡Suscríbete al canal!